Vamos a tomar contacto con don Felipe López, asesor territorial de Agua Potable Rural. ¿Cómo está don Felipe? Gusto de saludarle, bienvenido. Gusto de saludarte Sergio, agradecer la oportunidad que me das para poder informar de algunas gestiones que ya se han concretado en materia de Agua Potable Rural en la comuna de Paiaco. Así es, precisamente conversamos fuera del micrófono un poquito, hay importante y muy buenas noticias respecto de financiamiento, entiendo, para diferentes proyectos de Agua Potable Rural perteneciente a nuestra comuna. ¿Nos podrías entregar un poquito más de detalle al respecto, don Felipe? Sí, Sergio. Mira, durante la última semana sostuvimos en Paiaco, específicamente el día sábado y domingo, un sinnúmero de reuniones donde entregamos las buenas noticias a los distintos comités de Agua Potable Rural. Que fueron financiados para proyectos de Agua Potable, inversión que pertenece al Ministerio de Horas Públicas, proyectos que los genera el Ministerio de Horas Públicas, bajo el impulso también de los dirigentes de los comités y, por supuesto, de los socios. Así que con el concejal Navarrete es muy contento, sostuvimos reuniones en el Cardo Cerrillo, en Santa Rosa Grande, en Santa Elena, en el Ñad y la Peña. También estuvimos ahí en el sector de Rehumen con varios dirigentes de distintos sectores del propio Rehumen, del sector Belén, sector Las Vertientes, también Salto la Luma de la comuna de Paiaco, Huichagüe, Los Silos, Mirador Chapuco, donde entregamos información, donde llevamos los documentos, donde avalamos la gestión que hizo Obras Públicas y también, por supuesto, de los dirigentes quienes ellos gestionaron distintas iniciativas con inversión para avanzar con las iniciativas de Agua Potable Rural. ¿Cuántos proyectos estarían siendo beneficiados con esta bajada de recursos, Felipe? Mira, tenemos 12 proyectos de Agua Potable que fueron financiados con distintas iniciativas, ya sea estudios de agrogeológicos, diseños de ingeniería, y quedaron pendientes 3 o 4 proyectos que vamos a seguir haciendo gestiones para que se puedan financiar durante el año 24 y adicionalmente, el saldo es muy positivo, ya tenemos a puerta de comenzar las obras para el mejoramiento y ampliación del sector del Yoyi, más de mil millones de pesos, una inversión que va a entregar mano de obra también. Entonces, tenemos buenos horizontes, buenas proyecciones en Paiaco, si sumamos y hacemos un recuento de cuánta plata se bajó en Agua Potable Rural, sobrepasamos los 2.300 millones de pesos para distintas iniciativas impulsadas por los dirigentes de los distintos comités de Agua Potable Rural de Paiaco. Sí, una cifra bastante considerada en cuanto a recursos y también en cuanto a proyectos, ¿verdad?, beneficiados con esta cantidad de recursos para ello. Muchas felicidades a nuestros vecinos, a nuestra comuna, enhorabuena. Ahí quedan 3 proyectos, entiendo que se va a seguir gestionando, se va a continuar trabajando para dar, por supuesto, una respuesta lo antes posible también a sus requerimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe, por conversar con la radio. ¿Algo más que quieras agregar al respecto? Sí, no, solamente eso, agradecer la posibilidad que nos entregan los dirigentes que se contactan con nosotros, con el equipo del senador Alfonso Urresti, con quien te habla, con el concejal Navarrete. Hemos hecho un trabajo muy comprometido con las comunidades, pero hay que destacar el trabajo que hacen los dirigentes sociales. Sabemos que aquí son proyectos que los genera el Ministerio de las Públicas, aquí no hay otros entes que se involucren en esta gestión, y eso gratifica cuando los dirigentes sacan adelante su iniciativa, y nosotros solamente somos la vía de canalizar esa gestión. Agradecer también a la Unión Comunal de Agua Potable Rural y Defensa del Territorio, Eva Maldonado, quien fue una impulsora también de esta iniciativa, estuvimos en Santiago con ella el día 6 de octubre, empujando por más agua potable rural. Tenemos algunos pendientes que los vamos a tratar de cumplir el año 24. Don Felipe, muchas gracias por conversar unos instantes con la radio, acá en nuestra edición de Noticias Dora 13, muy amable. Vale, Sergio, muchas gracias a ti, a Jovita y a todo el equipo de Radio Diferencia que siempre están al tanto de todo lo que pasa en Payaco y en la región de Los Ríos. Muchas gracias. 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 Gracias.